Buenos días a todos. Me da mucho gusto que podamos tener esta rueda de prensa para informar a todos de manera importante a lo que Dios de Morelia sobre lo que ha pasado en esta peregrinación de varonil y a pie, que también se unen los peregrinos en bicicleta y los peregrinos de los pueblos originarios, sobre todo los pueblos purépechas, que también han venido en esta peregrinación. Hoy celebramos el Día Internacional de la Niña y con esta ocasión quiero invitarnos a todos a reconocer los derechos de las niñas conscientes de los problemas excepcionales que las niñas se enfrentan en todo el mundo y en nuestras comunidades. En este año 2023 el lema es Invertir en los derechos de las niñas, nuestro liderazgo, nuestro bienestar. Todos sabemos cómo muchas niñas hacen frente a la discriminación y la violencia en todo el mundo. En este Día Internacional de la Niña, centremos la atención en la necesidad de abordar los desafíos que enfrentan las niñas y promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos. El bienestar, los derechos humanos y el empoderamiento de las niñas del mundo son fundamentales para dar a las niñas una educación y unos servicios de salud de calidad. Hagamos posible que se ponga fin a la discriminación y a la violencia contra las niñas y que se eliminen las prácticas nocivas. Seamos voz de las niñas que viven en la pobreza extrema, de las que viven en las zonas rurales aisladas, de las que tienen discapacidad, de las niñas de las comunidades indígenas. Aprovecho la ocasión para hacer un llamado a la conciencia de todos, autoridades civiles, organizaciones e instituciones sociales, familias y a toda la sociedad civil, con el fin de que las niñas reciban siempre una apropiada protección y que su bienestar esté siempre asegurado para que no tengamos nunca forma alguna de esclavitud, que no sufran maltrato, que cada niña goce el derecho a la escolarización y a la educación para que su crecimiento se produzca de forma serena y que puedan mirar el susto con ilusión, esperanza y confianza. Segundo punto, la arquidiótica de Morelia comprometida en la construcción de la paz. La Iglesia proclama el Evangelio de la paz y está abierta a la colaboración con todas las autoridades para cuidar este bien universal tan grande. Como lo hemos hecho a nivel nacional y a nivel provincial de Morelia, seguimos manifestando la disposición que tenemos como Iglesia y como parte de la sociedad civil a aportar y hacer sugerencias concretas en relación a los modos para dialogar y colaborar para una sociedad en paz. La arquidiótica de Morelia responde a la realidad de violencia que existe en nuestros pueblos y ciudades. Estamos conscientes que el objetivo general de la acción pastoral de nuestra Iglesia en México es anunciar la alegría del Evangelio, buscando llegar a las periferias con misericordia y sentido profético para contribuir a la construcción de un México más justo, renovado, reconciliado y en paz. Como Iglesia Particular de Morelia, continuaremos en el empeño de dialogar y colaborar para encontrar caminos de reconciliación que lleven a las comunidades a vivir en paz. Hoy más que nunca es urgente promover la paz y el diálogo social. La transformación de nuestros pueblos y ciudades requiere participación ciudadana con responsabilidad y generosidad constante, tanto de autoridades como de los ciudadanos. Como Iglesia Particular, seguimos con el proyecto de acompañamiento a las víctimas de las violencias y romper con el ciclo de la violencia, contribuir a la sanación social de las víctimas de las violencias para que puedan reintegrarse a su comunidad en las mejores condiciones posibles. Mantendremos el empeño de facilitar un proceso de perdón y reconciliación para que las personas puedan superar el dolor, la tristeza, resentimiento o impotencia que vivieron y logran recuperar la paz y la confianza. También pretendemos prevenir futuras violencias, pues muchas veces quien ha sido víctima de la violencia puede convertirse en victimario. Recordemos que este proyecto de acompañamiento tiene como objetivo sensibilizar y fortalecer las capacidades de sacerdotes y agentes de pastoral del Arquidio de Borelia en la atención integral a víctimas de las violencias y a comunidades afectadas. En nuestros centros de escucha, mediante vinculación interinstitucional y la conformación de equipos de levadura que implementa herramientas de construcción de paz y de acompañamiento en sus áreas de influencia, a través de la creación y habilitación, se incide en un proceso comunitario y sostenible de transformación social. Les saludo con mucho afecto y les comparto lo que ha surgido durante este año 2023, el aniversario 70 de la peregrinación maronil y ocesana a la Basílica de Guadalupe. Hoy, miles de peregrinos de la diócesis de Morelia, 16,359 peregrinos de a pie, cerca de 5,000 ciclistas, las familias y los pueblos también originarios de nuestra diócesis de Morelia, han culminado ya su peregrinación en esta insigne y nacional basílica de Guadalupe para rendir honor y plestecía y para ofrendar su amor y devoción a la Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Estamos celebrando los 70 años que se inició esta peregrinación diosesana de la Arquidiócesis de Morelia. Hace 70 años se inició este peregrinar el 30 de septiembre de 1953 y se inicia saliendo del Sabino Guanajuato de Cupareo el 30 de septiembre y el primero de octubre sale de Quiroga, Villafuentes, Villamadero. Al paso del tiempo se van hundiendo todas las regiones que son 10, Morelia, Tarimoro, Salvatierra, Querécuaro, Sinapecuaro, Manabatío, Tundareo, Ciudad Hidalgo, Tuzpan y Zitácuaro. Este año, por invitación de nuestro señor arzobispo, el peregrinar tiene que ser un signo de paz y de esperanza en medio de la situación tan difícil que atraviesa nuestros pueblos y nuestros estados tanto de Michoacán como de Guanajuato. En la Eucaristía que ha celebrado nuestro señor arzobispo con nosotros, ha puesto siempre delante de nosotros a la Virgen María de Guadalupe como el signo de la paz ante los que sufren, la que trajo la paz ante el dolor y ante también de los desconcertados, a los que son víctimas de violencia. Por eso en el año de 1531 aparece para traerlos ese momento de paz y evitar la violencia que en ese momento se veía, como nos lo ha pedido también de forma especial el Papa Francisco. En especial, nuestro señor arzobispo ha rogado con todos nosotros los peregrinos por la situación de Oriente Próximo, Israel, Palestina, Gaza, Líbano y todos los pueblos implicados en esta guerra en la que se vive la confrontación, el sufrimiento, la violencia, la muerte. Ha orado también ante la Virgen María junto con todos los peregrinos de Apieltepeyac, ciclistas y también los de los pueblos originarios y sus familias para que pronto cese este conflicto. Nos unimos en oración por todos los que sufren. Ser peregrinos implica orar con los pies y experimentar con todos los sentidos que nuestra vida toda es un único camino hacia Dios. Al peregrinar, los hombres buscamos la paz y la fuerza que brota de los lugares santos y manifestamos nuestra pertenencia a la iglesia, nuestro amor y devoción a la Siempre Virgen María, Santa María de Guadalupe. A la Morenita de Tepeyac le encomendamos todas las acciones emprendidas en bien de la construcción de la paz en nuestra querida arquidiócesis de Morelia. Ponemos en sus manos nuestra oración constante por la paz, por la difusión en los medios de y el mensaje de paz, acompañamiento y atención a las víctimas de la violencia con los centros de escucha, así como las mesas de diálogo social que tienen como finalidad construir las bases para un Michoacán y un Guanajuato mejor y el establecimiento de los comités municipales para la construcción de la paz y de la reconciliación. Todos experimentamos la cercanía y el amor maternal de la Santísima Virgen María en nuestras vidas, palabras de nuestro señor arzobispo Monseñor Carlos Garcias Medlos y confiamos a su protección y nos invitaba a confiar en su protección y benevolencia nuestra amada tierra de México en la que ha querido la Virgen María quedarse para mostrarnos su amor, su compasión, su auxilio y la defensa a todos sus hijos e hijas, especialmente a los más pequeños y en este día a las niñas. Que María sea consuelo y sea fortaleza, sea esperanza, luz y paz para todos. Con mucho cariño les saludo, les bendigo y les agradezco. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo de siena sobre ustedes, permanezca para siempre. A ver, ven.